24 horas, Radio Nacional de España, Marc Sala. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas y frías noches una vez más, porque también hace muchísimo frío hoy, hay alertas activadas en gran parte del país para las temperaturas que tendremos durante esta noche y mañana por la mañana, así que toca taparse y estar un poco atento, sobre todo por las placas de hielo. En un momento entramos ya en el tiempo del análisis de la tertulia y la verdad que, asumidas las consecuencias del temporal y la más que previsible explosión del coronavirus tras las navidades, el año nuevo nos trae más discrepancias en el gobierno de coalición. Una de estas discrepancias la heredamos del pasado, que es la investigación del rey emérito. La otra discrepancia es nueva, es el precio de la luz, un debate difícil, tan difícil como entender la factura de la luz, así que a ver si conseguimos aclararlo de aquí a las once y media. Antes, como siempre, resumen de la actualidad con Sandra Ordin. Buenas noches. Preocupación por las últimas cifras de la pandemia en España, la más alta de contagios en 24 horas de toda la pandemia. Lo ha dicho el gobierno y también el presidente de varias comunidades, por ejemplo de Murcia o de la más afectada ahora mismo, de Extremadura, Guillermo Fernández Bará, ha hecho anuncios y llamamientos en una comparecencia en la que se percibía claramente un tono a medio camino entre la firmeza, la impotencia y el enfado. Gemma Alfaro, buenas noches. Buenas noches. Vamos por partes. Primero, los datos generales de hoy. Los datos son malos. Sigue la curva ascendente. Hoy tenemos la mayor cifra de casos por día de toda la pandemia, 38.869, de los que 16.000 fueron diagnosticados ayer. La incidencia acumulada roza los 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días. 492 con algunas regiones en las que sube exponencialmente Extremadura a la cabeza con 1.131 casos, pero Murcia sube hasta los 713 y La Rioja roza los 650. La tasa de positividad sigue al alza y roza el 17%. Las muertes descienden 195 de ayer a hoy y la presión hospitalaria se mantiene alta. ¿Y qué han dicho el gobierno y las comunidades, Gemma? Pues el gobierno insiste en que la situación es muy complicada, pero confía en que las medidas que han puesto las comunidades autónomas den sus frutos en los próximos días. De hecho, algunas las han endurecido hoy. En cualquier caso, Salvador Illa descarta el confinamiento. Tenemos la experiencia ya de haber derrotado una segunda ola con una estrategia que ha funcionado. Y pensamos que si se aplica en esta ocasión la misma estrategia, como nos consta que se está aplicando por parte de todas las comunidades autónomas, pues obtendremos los mismos resultados siempre y cuando esperemos el lapso de tiempo para ver los efectos de las medidas que se están tocando. Pero hay comunidades que en el Consejo Interterritorial de Salud han insistido en la necesidad de un confinamiento estricto como Andalucía. El presidente murciano, por su parte, Fernando López Miras, que ha anunciado que prohíbe las reuniones de no convivientes, ha pedido al gobierno central una coordinación real. Hoy hemos vuelto a reclamar coordinación, a pedir que el gobierno central ejerza el liderazgo, la responsabilidad y la competencia que le corresponde. Esto no es una crítica política. Se trata únicamente de salvar vidas, de proteger a personas. Extremadura también endurece sus medidas, impone el cierre de hostelería y comercios no esenciales en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. Su consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha asegurado en este informativo que el confinamiento es una posibilidad, aunque cree que las restricciones que se han tomado van a surtir efecto. Ninguna medida es descartable, sobre todo viendo los países de nuestro entorno, menos todavía. Pero en este momento yo creo que las comunidades autónomas tenemos una batería de medidas que podemos desplegar. También han tomado medidas hoy La Rioja, que cierra establecimientos no esenciales a partir de las 5 de la tarde desde el sábado. Galicia, que cierra perimetralmente 63 municipios y limita las reuniones a cuatro personas. Navarra, cierra la hostelería a las 9 de la noche y prohíbe fumar en el exterior. Y Cantabria, que cierra sus centros comerciales en fin de semana. La cosa no va demasiado bien tampoco en el resto de Europa, especialmente atentos a las altas cifras que deja la pandemia. En Reino Unido y en Portugal, los portugueses vuelven al confinamiento, los británicos tienen un número diario de muertes disparado. Javier Álvarez, buenas noches. Tan disparado, buenas noches, que los decesos por COVID comunicados hoy son de récord desde el inicio de la pandemia, 1.564. Aunque la mortandad aumenta, la cifra de nuevas infecciones lleva días reduciéndose desde ese pico de más de 68.000 detectadas el pasado viernes. Sería una señal de que el confinamiento va dando resultados, aunque todavía insuficientes para aliviar una situación que es aún peor a la de la primavera, con morgues improvisadas y una presión sobre el sistema de salud nunca antes vista. Ahora mismo hay unos 32.000 pacientes COVID ingresados. Las UCI están cada vez más cerca del colapso. Para evitarlo, el primer ministro Boris Johnson receta solo una cosa. Que todo el mundo cumpla el confinamiento en marcha. Confinamiento al que también vuelve, a partir del viernes, Portugal, que lleva tres jornadas seguidas con récord de nuevas muertes diarias. Hoy, 156. El gobierno de Antonio Costa lo ha aprobado esta tarde. Durará en principio un mes y en contra del confinamiento de primavera permitirá mantener las escuelas abiertas. Por último, Italia. Esta tarde ha superado la barrera de los 80.000 fallecidos. Se mantiene como el socio de la Unión Europea con mayor mortandad. Son el día en el que hemos conocido más cifras relativas a los muertos por la pandemia en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística ha comparado el número total de fallecimientos de 2009 con los de 2020 y la diferencia es de 80.202 personas. Nos vamos a ir a Estados Unidos donde continúa el debate abierto por los demócratas sobre el juicio político. Al presidente salienta, Donald Trump. Los parlamentarios están discutiendo los motivos para acusar a Trump de incitar a sus seguidores a la insurrección y obligarle a enfrentarse al segundo impeachment en el Senado a la espera de la inminente ya votación. Trump ha emitido un comunicado difundido oficialmente a través de la Casa Blanca ya que se ha quedado, recuerden, sin plataformas digitales para lanzar sus mensajes personalmente. dice que ante las informaciones sobre nuevas manifestaciones urge a que no debe haber nada de violencia, nada de romper la ley, ningún vandalismo de ningún tipo. Termina pidiendo a los estadounidenses que ayuden a rebajar las tensiones y calmar los ánimos. El Capitolio está blindado de cara a la toma de posesión de Joe Biden del 20 de enero. Las instituciones piden a los ciudadanos que tomen precauciones y tienen que circular por el centro de Washington. Bueno, pues, así están las cosas cuando las bolsas europeas han cerrado la jornada con tímidas subidas. Siguen mirando de reojo lo que ocurre en la política de Estados Unidos. El IBEX ha terminado en positivo. Se acerca a los 8.400 puntos. Vamos a ver cómo le han ido las cosas a Wall Street. David Martínez, buenas noches. Buenas noches. Pues poco movimiento y mucha cautela en la bolsa neoyorquina. Mientras, por un lado, parece que pesan las subidas, por otro, los inversores se mantienen a la espera de conocer el nuevo plan de ayudas que presentará mañana Biden. A expensas de nuevos estímulos y de la situación política, el Dow Jones cierra prácticamente sin cambios. El índice tecnológico Nasdaq es el mejor de la jornada, sube un 0,4%. Entre los buenos datos de hoy, encontramos una subida algo mejor de lo previsto del IPC estadounidense. Además, la Reserva Federal ha informado de un aumento económico moderado en el último mes y dice que continuará con sus compras de activos. En la misma línea se ha pronunciado el BCE y esto ha animado al mercado de deuda. De hecho, en España el Tesoro ha rebajado la rentabilidad de su bono sindicado a 10 años, es decir, ese que emite sin subasta, a mínimos históricos por el aumento de la demanda. Y recorta el petróleo, el Brent se agarra al nivel de los 56 dólares el barril. Hablábamos de Estados Unidos, tormenta política, pero no están mejor las clases en Italia. El ex primer ministro, líder de Italia, Viva Mateo Renzi, ha anunciado este martes la demisión de las dos ministras de su partido que formaban parte del gobierno abriendo una crisis en el Ejecutivo liderado por Giuseppe Conte. El movimiento se produce después de semanas de discusión sobre el plan para gastar los 209.000 millones de euros de subvenciones y préstamos a bajo interés que Italia espera recibir del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Escuchamos a Mateo Renzi. Nuestro país se sigue recuperando poco a poco de los efectos del temporal aunque sigue la ola de frío. El centro peninsular está en alerta amarilla y naranja por bajas temperaturas que van a ser aún más extremas en Aragón donde está activado el aviso rojo. Mientras ciudades como Madrid van a pedir este jueves la declaración de zona catastrófica por los daños provocados por el temporal. La nieve y el hielo que están complicando la vuelta a la normalidad de los transportes en unos meses ya de por sí por ejemplo en el sector aéreo complicados por la crisis derivada de la pandemia. Raquel García buenas noches. Buenas noches. Según los últimos datos disponibles hasta las 6 de la tarde AENA ha operado 120 vuelos. Ayer en todo el día consiguió gestionar casi 200 todavía lejos de los 350 de una jornada normal. Barajas tiene dos de sus cuatro pistas operativas y se mantiene desde el domingo en rate cero selectivo es decir con una disponibilidad operativa reducida y así seguirá mientras no se pueda garantizar el 100% de los despegues y aterrizajes en el aeropuerto y las aerolíneas elaboran listas prioritarias de vuelos como es el caso de aquellos que transportan vacunas según fuentes de AENA. Insisten también en que la situación va mejorando porque no solo se han limpiado pistas sino que cada vez hay más estacionamientos que se encuentran despejados. En estos momentos por ejemplo la T4 todos los parkings aéreos con acceso directo a la terminal están ya liberados. Iberia es menos optimista y para el viernes reduce sus expectativas espera operar el 72% de sus vuelos. El temporal impacta de lleno en el tráfico aéreo que deja en este 2020 pasado con un 70% menos de pasajeros que el año anterior debido a las restricciones por la pandemia. Y a esta hora tenemos fútbol en directo. Primera semifinal de la Supercopa que enfrenta Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad como marcha el encuentro. Jorge Agüero buenas noches. Buenas noches Sandra. Ahora mismo arrancando el segundo tiempo ya en el minuto 8 de juego de la segunda parte Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba con el resultado de 1 a 1 marcó Frenkie de Jong para el Barça de cabeza en el 39. Hace nada dos minutos acaba de empatar Miquero y Arzabal de penalti para la Real Sociedad. El Barça por cierto sin Messi en la convocatoria reservado por molestias musculares y en la Supercopa Femenina en la segunda eliminatoria disputada esta tarde en Almería entre el Atlético de Madrid y el Barça se ha clasificado el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis tras un empate a uno y jugarán este sábado la final contra el Levante. Gracias. Terminamos con los sorteos de la noche en el Blabón o Loto la combinación ganadora es la formada por los números 6, 10, 32, 33, 36 y 40 el complementario es el 48 y el reintegro es el 4 los números de la 11 de momento no los tenemos disponibles. Radio Nacional de España Somos tu radio somos tu radio ¡Gracias!